¿Listos? Listas. Hola amiguitos de YouTube, soy Pato. Y bueno, como ven, tenemos invitadas especiales en este día, porque bueno, está con nosotros 3.13 y abril de ensayos de abril, y 3.13 de 3.13. Y bueno, para este video vamos a hacer un book tag, que se llama el book tag extraordinario, pero lo vamos a hacer como muy espontáneo, y aparte vamos a poner reglas de que tenemos que contestar en... 5 segundos. 5 segundos. Porque bueno, más que preguntas son como... Cosas de rapidez, ¿no? Sí, así que vamos a empezar. Primero, dejaría el internet por un mes a cambio de una primera edición de este libro. Uy, luego estoy pariendo. Germán, me dijiste... Dije que yo no me iba a presentar en tu canal, así que me lo pido. Yo voy a querer una primera edición de Harry Potter. Ya la tengo, pero no importa otra. Yo sería de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Oh, estaría súper padre. Dejaría la pizza por un año si pudiera compartir un vuelo largo con este autor. Nadie. Nadie merece dejar que haya la pizza. Pero aunque no esté viva... Pues sí, resucitarlo. Me gustaría tener una plática larga con Anais Dean. Sí, es cierto. Ella es chida. Bueno, no sé, no la vemos con... A mí me gustaría platicar mucho, largo y tendido. Pues voy a mencionar yo con Dabeli y es que... Ah, es lo que iba a decir. Te gané. Es que es la autora que recién más he estado pensando en ella. Entonces... Sí. Pues yo también compartiría el vuelo con Abril. Sí. En el colegio. Estaríamos juntas. Tercera. Soportaría mil horas de comerciales y me asegurarían que Hollywood haría una película de este libro. Fundación de Isaac Asimov. De verdad. Es... Es awesome. Esa trilogía la amo con todo mi corazón. Y dicen que están haciendo una serie televisiva. Espero que sea verdad porque esa noticia se abrió hace 13 años. Y no ha habido chances al respecto. Dijeron que iba a estar producida por HBO. Que es la de Juego de Tronos. Entonces tengo muchas expectativas. Pero sí, la verdad, sí dejaría de que... Soportarías mil horas de comerciales. Soportarías mil horas de comerciales con tal de ver al... Pues sí, cinematográficamente hablando, a Fundación de Isaac Asimov. Soportarías mil horas de comerciales. Soportarías mil horas de comerciales. Soportarías mil horas de comerciales. Siguiente. No volvería a leer un libro por primera vez a cambio de vivir dentro de este libro. Ah, yo quiero vivir en Reckles un ratillo. Reckles de Cornelia Funke. La verdad es que me gustó muchísimo cómo se ha construido. Y sí, me gustaría mucho encontrarme a Jacob por ahí. ¿No sabes? Jacob. Ah, no existe. Pero bueno, no importa. Con él, sí me gustaría estar. No tengo idea. Porque casi todos los que le hacen en el mundo que existe. Son como mundos paralelos. Quizá en algo de Gatsby porque me gustan mucho los años 20. Estaría padre. De verdad. Bueno, esta es una novela gráfica. Sería en Scott Pilgrim. Porque todos tienen poderes o cosas raras pasan de repente. Entonces sí están hechos. Ok. Buena respuesta. Siguiente. Dejaría que publicaran mi historial de búsquedas en Google si pudiera ser mejor amiga de este autor. ¿De J.K. Rowling? O sea, ¿quién no quiere ser amiga? Bueno, yo. ¿Qué fanático de J.K. Rowling no quiere ser amigo de J.K. Rowling? Yo sí. Yo sí. Si me dicen, vamos a publicar todo lo que has investigado en Google, pero vas a ser amiga de J.K. Rowling. Pues sí. Sí, la verdad sí. No tengo nada que esconder. Sufriendo. Irving Welch. Ah, es chido. Seguro. Chilo. Sí, serían buenas las pláticas. Ay, ahora yo no sé. Cinco. Cuatro. Yo creo que sería Benjamín Alire Sáenz. Como que se me hace que es una persona muy interesante y aparte es muy abierto porque apoya mucho esto del LGBT y aparte es maestro de literatura en la Universidad de Texas. Entonces sí, sí me gustaría ser su amigo. Sí, pocho. Creo que se llama tan bueno. Sí, también. Bueno, la última es, donaría todo lo que tengo a la caridad si pudiera salir con este personaje del libro en la vida real. ¿Ya mencioné a Jacob Reckles? Sí. En vista de que no puedo mencionar a personajes de doramas, me quedo con Jacob Reckles. Es como mi último crush literario, así que digo, ay, Jacob, te imagino y te ves bien. Sí. No sé, creo que lo último que se me hizo así como muy pasional es el como capitán o sargento que sale en gringo viejo, que es como tipo zapata o algo así. Es tan mexicano y tan macho es, y no sé, es como... Como que irrala esa energía de, oh sí, llévame, llévame contigo. No, no me acuerdo ni cómo se llama, pero sí me acuerdo que me dejó mucho esta impresión de qué es esto, ¿no? No he terminado de leer ese libro. No está bueno. Bueno, a mí me gustó. Para sacar los cuentos. ¿Cuánto fue? Pues yo creo que sería Will Herondal de Cazadores de Sombra. Siempre ha sido como mi súper trauma de los crushes en la literatura, entonces yo creo que sí sería él. Lo amo. Bueno. Te tengo que presentar a Jacob Reckles. Ya. Podemos compartir. Bueno, está bien. Vamos a compartir el vuelo ya. Jacob. Ah, perfecto. Sí. Y bueno, esto fue todo en este video. Espero que les haya gustado. Y no se olviden de visitar sus canales. Acá abajo los voy a dejar, o aquí también sus caras, para que vayan a verlos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye. Adiós.